El noveno centenario de la reconquista de Sigüenza sigue sumando actividades para poner en valor esta festividad y a una comarca que sigue apostando por crear actividad para apostar por el retorno económico y poblacional. Un programa que no se ha detenido y que este fin de semana hace un llamamiento muy especial por parte de su alcaldesa María Jesús Merino. Quiero adelantarles también que este fin de semana va a ser especial para los seguntinos y que también pedimos el llamamiento al resto de ciudadanos de la provincia porque vamos a tratar de abrazar la catedral y la iglesia de San Vicente para rememorar también ese noveno centenario. También va a tocar la banda de música de Sigüenza en la iglesia de Santa Librada donde daremos a conocer algunas actuaciones que ha hecho. Además dos actividades estrella más en el mes de junio ya están organizadas y esperan llamar la atención y generar miles de visitas. Por un lado un videomapping a la luz del noveno centenario que serán los días 24 y 25 de mayo con tres pases a las 10 y media, a las 11 y a las 11 y media de la noche. Un espectáculo de luz y sonido sobre nuestra catedral que ya tuvimos hace dos años y que es realmente espectacular por lo que llamamos a todo el mundo a que venga a visitarnos. Y un evento a la altura de cualquier capital de ciudad española que va a ser en Sigüenza y va a ser gracias al apoyo de las instituciones que es ese festival de música del noveno centenario. Será el día 15 de junio, la venta de entradas ya está en marcha en eventotodentradas.es y tendremos las actuaciones de Amaral o Nena da Conte como estrellas del cartel a los que acompañarán Mauri, Bauer o algunos DJs por un precio además muy asequible para todos los públicos que será de 20 euros. A todo ello se le une una actividad en la que puso especial empeño e hincapié el hoy delegado de la Junta en su etapa de consejero de Desarrollo Sostenible. Un gran congreso nacional que acogerá a Sigüenza para hablar de sostenibilidad en una zona que forma parte de dos parques naturales. ...de competencias y desde el día 22 al día 26 de mayo va a tener lugar en el municipio de Sigüenza el 22 congreso SPARC 2024 con este lema de territorios de vida y estamos sinceramente muy orgullosos de poder tener a más de 180 técnicos que durante estos tres días se van a dedicar a demostrar los beneficios que para la salud tiene la conservación de los ecosistemas o también para poder compartir distintos métodos de gestión en relación a la sostenibilidad, en relación a la salud. Una serie de actos que se suman a los que vienen desarrollándose durante estos tres años con el apoyo y respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que Escudero ha recordado es una inversión que tiene un retorno incontestable. Creo que en todo caso la inversión es muy rentable porque es una inversión que se multiplica en la medida en que, como decía, todo este tipo de actividades tienen un retorno fundamental en la propia localidad y en el conjunto de la comarca. A nivel de restauración, a nivel también de alojamientos, incluso también a nivel de que muchas personas se han quedado a vivir en la propia comarca porque entienden que es un sitio donde poder operar y llevar a cabo distintas iniciativas. Así que rentabilidad máxima y por eso digo que cada euro lo estamos multiplicando con creces. Otras de las grandes actividades que se han realizado tienen que ver, si recuerdan, con la etapa de la Vuelta Ciclista Femenina, la iluminación de la Plaza Mayor y la Catedral que tuvo lugar en 2022, la exposición a temporada, conferencias, congresos y un largo etc.